La gran final, Gastón contra Timón ¡Vamos Tonga! No pasa nada, no pasa nada Baila, baila Le repuso a bailar Y si boludo ¡Vamos Tonga! Hace la distracción, va a hacer la distracción ¡Quimón! No, pero te muestro un video No, por mí, venga Que mi hija así Se distrajo Final, final, cinco veces de competir ¡Oh! Tiene que ganar tres veces ¡No! ¡No!